Cientos de Catrinas con diversos vestuarios y maquillajes desfilaron al atardecer de este sábado a lo largo del Paseo de la Reforma para inaugurar los festejos por el Día de Muertos en la Ciudad de México. Pues venimos a ver el desfile para ver todo lo de las Catrinas, se me hace muy padre que el desfile haya sido como únicamente para vestidos de tradición y no de Halloween y esas cosas, entonces pues está padre venir. Me gusta mucho lo que es el Día de Muertos, me fascina el Día de Muertos, así que quería participar. A mí en lo personal me gustan los colores, los colores que tiene el Día de Muertos me fascina y el significado de recordar a nuestros seres, pues es simplemente bonito. Amigos y familias enteras se reunieron en el Ángel de la Independencia, desde donde la procesión partió a las seis y media de la tarde rumbo al Zócalo Capitalino. Me parece una tradición muy bonita y que puedo compartir con mi familia, es un evento que yo creo que incluye a toda la familia, que disfrutas, que hay perros, los niños más chiquitos también lo disfrutan, todos, entonces está súper padre que podamos rescatar justo esto, y que vengamos y lo disfrutemos todos. Me parece que estamos rescatando las tradiciones mexicanas y eso es muy, muy padre. La tradición del Día de Muertos a mí me encanta, creo que es muy representativa de México, nunca había venido al desfile de Catrinas y me pareció una buena experiencia. Todos sabemos que estas fechas son motivo de celebración en México, como de toda esa parte de la risa y la diversión alrededor de la muerte, creo que es súper importante que lo preservemos. Es un país con una tradición única, que creo que es muy importante que viva para las siguientes generaciones y que además en un lugar tan emblemático como Reforma, pueda ser referencia para que los extranjeros también conozcan de nuestras tradiciones. Soy de Brasil y estoy aquí para conocer un poquito de la tradición del Día de Muertos de México, que a mí me parece increíble. Bueno, está súper interesante porque los disfraces son súper bonitos, se ve súper movido con la gente muy mezclada, de toda la parte de México, de otras partes del mundo, porque estamos aquí y ya cruzamos con un montón de gente de Estados Unidos, de Canadá, de otras partes de Sudamérica igual. Entonces, está súper, de hecho es súper, súper bonito. La Catrina es un personaje femenino de la cultura mexicana concebido por el caricaturista José Guadalupe Posada, a manera de sátira hacia los vendedores de garbanzo de la época que con el afán de ocultar su pobreza y raíces indígenas, simulaban ser ricos al estilo europeo. Pues sé que originalmente se llamaba La Garbanzera, creo, y que es un personaje creado literariamente hace muchos años y que hoy en día se ha vuelto como un referente sobre todo del Día de Muertos y de la cultura mexicana, tanto literaria como artesanal. Sabemos que la cita hizo el señor Posadas en 1909, 1910, por ahí. El señor era de Aguascalientes y lo hizo para representar lo que es la burla del mexicano hacia los muertos. Me gustan los disfraces. Bueno, que la tradición de las Catrinas y los Catrines es que son como ancestros, algo así. La lluvia se mantuvo durante la mayor parte del evento. Sin embargo, no logró sofocar el ánimo de la gente, los bailes, cantos y gritos de antesala rumbo a una de las festividades favoritas de muchos mexicanos. Con este son seis años de procesión de Catrinas, por todos los seres que se han adelantado, entre ellos mi mamá, pero ya son seis años de estar aquí presente. Es una fiesta enorme, con la muerte vestida de muchas nacionalidades, hay muchas personas de muchas nacionalidades, de muchas vestimentas, colores, o sea, es alegría, o sea, me encanta. No son pandas, todas son Catrinas, o sea, maravillosas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por que cantando se alejan seres y son lindo recursos! ¡Quiero cristiap aplaudir la Trif свои fotos! ¡Vamos, rita, zblock rah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!